La pandemia se ha extendido tan rápidamente en la historia. La multitud invade las calles, queman edificios. Las autoridades temen más altercados esta noche. Serios fuera de control, gente siendo apareada. Se ha declarado el estado de emergencia. El CDC ha puesto en cuarentena el centro del suroeste de los estados. Compromiso, honradez, integridad. Estos son los valores clave que forman los cimientos de la corporación. Y son estos fundamentos los que nos permitirán construir un brillante futuro para todos los otros. Estos son los valores clave que forman los cimientos de la corporación. Estos son los valores clave que forman los cimientos de la corporación. Estos son los lugares clave que forman los cimientos de la corporación. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Lo haré. Pero lo hago por ellos. No por vosotros. Tranquila. Todos queremos lo mismo. Gracias, Shell. Bien, Super Polly. Toma. Con esto estaremos en contacto. Sé lo que es una radio. Lo primero es lo primero. Tenemos que equiparte bien. Ve a la superficie. Habrá provisiones. Vale. Mierda, Capitán. Le quitaron un buen cacho. Nada que vaya a echar de menos. Le quitaron un buen cacho. Mierda, Capitán. Solo un buen cacho. Todo un poco. ¡Gracias! Jill, soy yo otra vez. ¿Ya estás fuera? Estoy en ello. ¿Cuál es el plan? El viejo tanque me ha hecho limpiar los raíles. ¿Puedes reactivar la infraestructura del metro? ¿Y cómo hago eso? Lo primero es restaurar la corriente. Te guiaré a la subestación cuando estés en la calle principal. Recibido. No tardaré. Recibido. No tardaré. Más supervivientes. Tenemos que mover ese tren. ¡Gracias! 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 Carlos, estoy en la avenida principal. ¿Hacia dónde voy? ¿Ves una torre de transmisión? Es la subestación. Tendrás que dar un rodeo por un callejón para llegar allí. ¿Te refieres al que está en llamas? Puede, pero seguro que tú, la reina del hielo, podrás apagarlas. Jódate. Tengo que apagar esto. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Carlos! ¡Esa cosa sigue con vida! ¡Me persigue! ¿Cómo? ¡Corre! ¡Vuelve a la estación! ¡No hasta que restablezca el control de tráfico! ¡No! 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 Creo que este es el edificio Carlos, estoy en la sala de control ¿Ahora qué? Bien, ahora planea la ruta Bien, dame un segundo Vale, ¿a dónde vamos? El tren está parado en Redstone Street Hay que llegar a la estación de Fox Park ¿Lo puedes programar? Eh, soy la Super Poli Dalo por hecho Se ha confirmado la ruta Carlos, soy yo He terminado de planear la ruta Jill, eres increíble Y dura como el acero Vuelve a la estación Nos aseguraremos de estar listos para partir No, no, no No, 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 no ¿Qué coño es aquí? No, 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 no No, 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 no Buen trabajo. ¿Estamos listos? Sí, casi. Necesitamos treinta o cuarenta minutos más. Nicolai, ¿cómo vamos? La ciudad está infestada. No podremos salir por la fuerza. ¿Qué hace ella aquí? Nos está ayudando con el tren. Mal momento para ir con equipaje. No es de fiar. No será capaz de disparar. Eh, tranquilo. Hará que te maten. No le hagas caso. Todos estamos nerviosos. Oh, venga. Otra vez no. Viene a por mí. Lo distraeré. Espera. Jill. Jill, no. Maldita sea. ¡Vamos! 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 Maldita sea. ¡Vamos! 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 Ahora o nunca. ¡Carlos, me recibes! ¡Carlos! Necesito otra salida. ¿Qué ha sido eso? ¡Ah, Dios! Voy a quemar esta ropa. 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 ¡Carlos! Voy a quemar esta ropa. Voy a quemar esta ropa. ¡Ah! 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 ¿Sabios alarmas? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Carlos, aquí Jill. ¿Me recibes? Alto y claro. ¿Estás bien? Sí. El cabrón está muerto. Bien, que se joda. ¿A qué ha venido eso de ofrecerte como cebo? ¿Podrías haber muerto? No empieces. Hice lo que debía. Lo sé. En fin, gracias. El metro está listo para salir. Date prisa. ¡Suscríbete al canal! ¡No te muevas! ¡Joder, Jill! Kendo, ¿estás bien? Bueno, he estado mejor. Siento haberte asustado. No sabía que me enfrentaba. Ya veo. Oye, vamos a usar el metro para sacar a los civiles. ¿Vienes? ¿El metro? Bueno, es un buen plan. Habrá mucho que hacer fuera. Tu ayuda nos vendría muy bien. ¿Qué pasa? Nada, es que... no es buen momento. En fin, oye, no te preocupes por mí. Tengo que hacer otros preparativos. Normal. Eres el mejor armero de aquí. No creo. No hagas ninguna estupidez. De eso ya te ocupas tú. Cuídate, Jill. Si vas a la estación, ve por el callejón que hay cerca de la tienda, ¿eh? La llave está colgada en la pared. Tranquila, Tielo. Tranquila. Buena chica. 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 Gracias. Gracias. Bien. Mis lanzacohetes… ¿¡¡¡¿en serio? ¡Ah! Jill, ¿estás bien? Carlos, ese monstruo me vuelve a perseguir. ¡Estás de coña! ¿No lo habías matado? Eso creía. ¡No! ¡No! Jill, ¿estás ahí? Sé cómo librarnos de ese cabrón. Ve a la estación. ¿Y llevarlo a tu posición? No pasa nada. Confía en mí. ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ay, pero tú! ¡Ay, tú! ¡Ay, tú! ¡Ay,ски! ¡Ah! ¡Ay, stats! ¡Dil! ¡Por aquí! ¿Estás bien? ¡Corre! ¡Corre! ¡Venga, olvídate de él! ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! Carlos, sé que no empezamos muy bien, pero... Gracias por el rescate Eh, tú me salvaste primero Eres mucho más valiente que yo Lo que importa es que podemos sacar a todo el mundo de la ciudad Sí, estarás a salvo ¿Qué hay de ti? Por lo visto, no creo que coja el tren ¿Por qué no? Nuevas órdenes Pero si eso significa que puedo salvar la ciudad Lo acataré con gusto Buen trabajo Tu reputación es merecida Entra, el tren está a punto de partir Carlos, Tyrell Tenéis la orden de volver de nuevo a la ciudad Y encontrar a Nazaniel Bar No será el último tren en salir, ¿verdad? No te preocupes En cuanto los civiles estén a salvo El tren volverá Adelante, Iros No moriré dejándote en un mundo frío Sin ningún Carlos Vale Debéis encontrar a este científico Su investigación sobre la vacuna Nos podría salvar Ya vas aprendiendo La única vida que importa es la tuya Suerte Vamos No creerás que un chupatintas como Bar Sigue con vida ¿Verdad? La información que tengo es de fiar ¿Por qué? ¿Te preocupan tus compañeros? ¿O hay algo más? Es extraño que unos cuantos zombies Pudieran tender una emboscada a un escuadrón Y que la puerta estuviera cerrada ¿No te parece? ¿Qué ha sido eso? ¿Pero cómo es posible que siga vivo? ¡Gil! ¡No! ¡Déjalo! ¡Vamos! ¡Por ahí! ¡Nicolai! ¿Qué estás haciendo? No viene a por mí ¡Nicolai! ¡Fuera de mi tren! ¡Viscoria! Ha pasado un rato El metro estará ya fuera de la ciudad ¿Y tu novia también? Eh, no es mi novia Pero sí que es especial Vale, mantén la cabeza fría, Romeo Esto es la comisaría de policía ¿Seguro? Porque a mí me parece un cementerio ¡Grad! ¡Alto! Sí No puede ser ¡Tú también! Lo siento ¡Perdón! ¡Mierda! ¡Cerrada! ¡Abre esa puerta! Yo me encargo de este ¡Ven a por mí! ¡Abierto! ¿Es de Starrs? Podría ser útil ¿A dónde ha ido el poli? Ni lo sé ni me importa Tenemos trabajo Si la información es correcta Bard estará en la oficina de los Starrs Hay que detenerlo y custodiarlo ¿Custodiarlo? ¿Esto no es un rescate? ¿Qué? Carlos, mira esto Carlos, mira esto Veo la oficina de los Starrs Recuerda Bard tenía acceso a los secretos más oscuros de Umbrella Sabe que venimos a por él Así que esta búsqueda y rescate es más bien búsqueda y arresto Bien Bueno saberlo Abriré la puerta para que pases Quédate y averigua qué ha pasado en la comisaría Te llamo si encuentro algo ¡Eh! Ten cuidado Sí Tú también ¡Eh! ¿Qué era esa cosa? No ha sido un zombi Se habrá ido En fin, vamos allá No, no, no Te, ¿me recibes? Aquí hay algo raro de verdad Y no sé qué es ¿Algo raro? Entendido Lo veré con las cámaras Ven con cuidado Lo veré con las cámaras 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 Poden disparar a policías Mierda, ¿cerrado? Mierda, ¿verdad? Mierda, ¿verdad? ¿Verdad? Mierda, 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 ¿verdad? ¿verdad? Mierda, ¿verdad? Mierda, ¿verdad? Mierda, ¿verdad? 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 Mierda, 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 ¿verdad? Ese cabrón sigue con vida No puedo quedarme No puedo quedarme No puede ni nadar Carlos, responde ¿Qué pasa? No lo conseguimos El tren descarriló ¿Descarriló? ¿Algún herido? Han muerto todos Mikhail, todo el mundo ¡Mierda! Nikolai nos dejó tirados Espera, ¿qué? ¿Pero qué coño? ¡Ha vuelto! ¿Chill? ¿Chill, qué ha pasado? ¡Chill, contesta! ¡Chill, contesta! ¡Nos concentrate! ¡Chill, contesta! ¡ BIENCIO! ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Ahora vas a ver! ¡Trámate! ¡Carlos! ¿Sigues ahí? ¡Venga ya! ¿Me vas a fallar justo ahora? ¡Maldita sea! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Interesante! Me has hecho un gran favor, señorita Valentine Jill Eh, respóndeme Maldita sea Tyrell, ¿me recibes? Sí, ¿qué ocurre? Jill está infectada Voy a llevarla al hospital El doctor Bard puede salvarla Recibido, nos vemos allí Aguanta, Super Polly Te tengo Pelea, Jill Te conseguiré la vacuna Te vas a poner bien Lo prometo Tyrell, ¿dónde está Bard ahora? Tiene que estar en el laboratorio Ve con cuidado Voy para allá Tengo que volver a esto Hablamos Bienvenido a la oficina del Dr. Nathalie Alvarez Por favor, exprese el motivo de su visita en el interfono Doctor Bard, ¿me escucha? He venido a rescatarle Abra la puerta Su voz no está registrada ¿Registrada? ¿Qué mierda de ciencia ficción es esto? ¿Qué mierda de ciencia ficción es esto? No. ¡Oh, joder! ¿Con quién te crees que hablas? Soy el maldito Nazaniel Bard. Soy el mejor biólogo que has conocido, maldita inútil diplomada en enfermería. Pues claro que tengo contactos ahí arriba. Por supuesto que los militares me consultan sobre proyectos que tú nunca comprenderías. Así que deja de malgastar mi tiempo con tonterías. Lo... lo siento, doctor. ¿No has leído los documentos, a que no? No, los trituré como me pidió. Bien. Bien. Si es todo, vuelve a limpiarles el culo a tus pacientes. Para eso te pagan, ¿no? Y cepíllame los zapatos. Sí, señor. Seguro que sabes mucho de cepillar. Anda, lárgate y ni una palabra a nadie. ¡Oh! ¡Vaya fantoche! Bard. Tyrell. Bard está muerto. Le han disparado. ¡Mierda! ¿Y la vacuna? La estoy buscando. Pues busca bien. Habrá un ordenador, ¿no? ¿No? La vacuna. T Boost. La vacuna. Veracu espíritas. Veracu sí, leían. La vacuna serán muertos. A mayor止ó mi, en este momento. T utilizaré Р. La vacuna usa la vacuna. ¿Te touches su? T mesure. La vacuna se 36 militares. T production se 37 militares. ¡Va! T tattoos! H DOCH! Tire en 60%! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo el sufrimiento de Raccoon City tiene su origen en el arma biológica llamada Viruste. Mis jefes, la Corporación Umbrella, diseñaron ese virus y ordenaron a mi equipo desarrollar una vacuna, cosa que hicimos. Tengo muestras de dicha vacuna en mi oficina. El resto está almacenado bajo tierra. Pero esos directivos, hijos de puta, quieren destruirla. No quieren que el mundo sepa lo que han hecho. Así que tratan de eliminar toda evidencia de que el virus haya existido. No soy imbécil. Sé que no quieren que yo... Dios, Jill lo sabía. Y aún así confió en mí. ¿Está aquí? Vale, Jill. Aguanta. Té, la tengo. Bien, voy para allá. Ten cuidado. ¿Cuidado? ¿Has visto esta ciudad? Será un milagro si llego allí de una pieza. No, 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 no. Te vas a poner bien, Jill. Vamos, tiene que funcionar. Vamos, tiene que funcionar. Dios. Tire, ¿qué coño ha pasado? Atención a todos los ciudadanos. El contagio por la ciudad ha sido declarado como incontenible. El 1 de octubre, Raccoon City será destruida por un ataque con misiles. Los ciudadanos que aún sean capaces de razonar deberán evacuar de inmediato. No es un simulacro. Atención a todos los ciudadanos. Ya solo falta un día. Y aún hay gente en la ciudad. ¿Crees que le importa al tío Sama? Joder, ya vienen. Espera aquí. Yo me encargo. Mejor que me equipe. Parece que hay muchos fuera. Bajaré las persianas metálicas. Cuantos menos puntos de entrada, mejor. ¿Cómo lo hacemos? Intentaré hackear el sistema de seguridad del hospital. Protégeme mientras lo hago. Vale. Ahora bien lo puedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Carlos! ¡Quizá puedas derribar esa columna con el explosivo! Estoy en ello. ¡Carlos! ¡Está listo! ¿Estás bien? Ni de coña. Pero se acabó. Voy para allá. La vacuna funciona. Bien. ¿Vas a algún sitio? Ya lo creo. ¿Pero qué vas a hacer? La ciudad va a pasar por el microondas. Vamos, tío. Llama al gobierno. Diles que tenemos la cura. ¡Gana tiempo! Oh. Está como una cabra. Bien. Gracias a Dios, estás bien. Se ha acabado. La ciudad... ...está a salvo. ¡Dispárame, Jill! ¡Es el único modo! ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¡Atención a los ciudadanos! El ataque con misiles sobre Raful City será dentro de unas horas. La carga está diseñada para erradicar toda materia biológica. No sobrevivirán si se quedan en la... Uno de octubre. ...que bajúen de inmediato. Repito, que bajúen de inmediato. No puede ser. No es insinuado. Buenos días, cielo. Me has salvado la vida. Pues va a ser que no. Fue cosa de Carlos. Te trajo aquí y te trató él mismo. El puto pirado. ¿Dónde está? En el subterráneo. Barb guardó allí vacuna suficiente para salvar la ciudad. No va a poder con todo el sol. Iré a buscarlo. Espera, ¿no has visto la emisión? Van a volar por los aires la ciudad. Estoy intentando contactar con alguien que pueda detenerlo. Déjale esto a él. Es un profesional. Y yo. Bien. Supongo que no puedo convencerte. El almacén está bajo tierra. Debajo de este hospital. He perdido el contacto con Carlos. Así que prepárate. Cuidado. Arras. F- Fave. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo es posible que nadie en el hospital haya notado esto? ¡Suscríbete! 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 Gracias. ¡Gil! ¡Tyrrell! Lo conseguí. Aceptan negociar. Detendrán el ataque si... y es un sí bien jodido si les llevamos la vacuna antes del lanzamiento. ¿Cuánto tiempo tenemos? Horas, tal vez. Pues no perdamos ni un segundo. ¡Por aquí! La vacuna está más adelante. ¿No necesitas descansar? ¿Descansar para qué? No te preocupes. Bien. Acabemos con esto. ¡Tyrrell! ¡Ahora! ¡Deprisa, ya casi estamos! ¡No! ¡Sigue! 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 ¡Horannon! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Suscríbete! Para iniciar la síntesis de la vacuna, coloque los componentes en la cámara. ¿Síntesis? ¿Tengo que crearla yo? Vale, tengo que averiguar cómo. ¡Suscríbete! Llave de anulación generada con éxito. ¿Qué tenemos aquí? Llave de anulación retirada. Llave de anulación. ¡Estos son Tyrants! ¡Aparta! ¡Suscríbete! 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 Un adyugante se combina con antígenos para aumentar la respuesta del sistema inmunológico. ¡Suscríbete! 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 Así que se llama Némesis. Sintetizando vacuna Sí Síntesis completada Por favor, extraiga la vacuna Sintetizando vacuna Sintetizando vacuna Sintetizando vacuna ¿Qué demonios es este lugar? Sintetizando vacuna Vaya, ¿qué tenemos aquí? Nicolai, no! La ciudad necesita esa vacuna ¿Más que yo? No creo... Que la sabiduría que te he estado impartiendo haya dado ningún fruto Sé que no puedes ponerle precio a una vida Pero yo estoy en el negocio por la pasta Así que hagamos un trato Ahora vas a bajar Lucharás contra el Némesis Y yo voy a grabarlo y a enviar los datos del combate Si ofreces un buen espectáculo No me hará falta la vacuna ¿De acuerdo? ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! Buena idea. ¡Cuidado, tienes compañía! ¡Detrás del octavo tanque! ¡Sorpresa, gilipollas! ¡Vamos! 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 ¡Jil! ¡Atrás! ¡Ahora, sube! Voy a derretir a este cabronazo. Vale, te veré más adelante. Nicolai, ¿a dónde has ido? Tengo que recuperar esa vacuna. ¡Listo! ¡Dame la vacuna, maldito hijo de puta! No, 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 no. Tú imprimes dinero. Me gusta el dinero. Nuestro acuerdo seguirá en efecto. ¡Ahora suelta el arma! ¿Habías? ¿Habías visto algo así en tu vida? Estos datos valen millones. Pero... Ya sabes cómo es esto. La ciudad está a punto de estallar. Y no puedes ponerle precio a una vida. ¡Buena suerte! ¡Nicolai! ¡Gill! ¡Ve tras Nicolai! ¡Tiene la vacuna! ¿Y tú qué? No nos queda tiempo. Yo me ocupo. Confío en ti. Vale. Presta atención. Porque esta va a ser la última vez. Abriendo compartimento. Justo lo que buscaba. Enfriamiento en proceso. Por favor, reactive las fuentes de energía. ¡Mierda! ¡Necesita energía! ¡Lo has notado, eh! Si eres más? ¡No! ¡Vamos! Dos fuentes sin activar. ¡Vamos! ¡Te devolveré a donde perteneces! ¡Vamos! 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 Una fuente sin activar. Todas las fuentes han sido activadas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La próxima vez! ¡Ven yo la niñezca! ¡No! ¡No! ¡Hasta nunca! ¡No! 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 ¿Tienes idea de lo que has hecho? Ni lo sé, ni me importa. Mi cliente me ordenó reducir hambre la escombros. Diez minutos hasta el impacto del misil. El misil ha sido lanzado. Es la señal para él. Adiós, señorita Valentine. Es una pena que no me hicieras caso antes. ¡Gil! ¡Dispara! ¡No puedo! ¡Podría darte! ¡Hazlo! ¡Tienes que hacerlo! ¡No hay otra manera! ¡Carlos! No podía dejarte en un mundo sin Carlos. Sería muy cruel. ¿Qué pasa con él? ¿Por qué lo hiciste? Todo tiene un precio. Incluso dejar que el mundo arda. ¿Para quién trabajas? Te lo diré. Si me sacas de aquí, te pagaré lo que quieras. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Si muero, nunca sabrás la verdad. No me importa investigar por mi cuenta. Gil, ¿estás bien? No me importa. ¿Qué pasa con Dios? ¡Gracias! ¡No! 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 Sí, se acabó. Nos vemos, Raco. Sentí frío y soledad cuando el calor de la explosión nos alcanzó. Todas esas muertes no fueron producto de un virus monstruoso, sino... ...de la ambición. Del ser humano. Lo decidí entonces. Las cenizas de Raccoon City serían también las de Umbrella. Acabaré con todos ellos. ¡Gracias! Gracias.